La agencia internacional Italia National Tourist Board es parte del ELTM Nord America, la feria más importante del turismo de lujo en el mundo, donde el Caribe mexicano es sede de este evento. La oficina del turismo de Enid está aquí representando en este evento tan importante, donde está todo el lujo del mundo, pues ellos representan nuevas estructuras, nuevas situaciones italianas que obviamente son de lujo y representan sobre todo destinaciones muy importantes en Italia. También en el aeropuerto de Cancún tienen una campaña, están haciendo también allí para promover Italia en este mercado tan importante como es el México. Para esta agencia, sus partners son importantes, ya que les permite crear vínculos de trabajo, además de dar una excelente calidad y servicio a los viajeros. El objetivo de esta agencia es promover los atractivos de Italia al mercado de Canadá, México y Estados Unidos. Sí, esta feria, obviamente dedicada al mercado mexicano, también al norteamericano, con Canadá y Estados Unidos, entonces lo que quieren hacer aquí, estando presentes, es presentar todos estos servicios y estas destinaciones a un cliente que ya conoce quizá Italia, pero que quiere descubrir una experiencia un poquito más especial y con unos servicios dedicados más personalizados. Este mercado ha tenido un aumento debido a que se encargan de promover Italia como destino atractivo para estos viajeros. Este país se mantiene entre uno de los lugares favoritos de los vacacionistas que buscan el lujo como principal atractivo, ya que despierta en ellos la búsqueda de obtener memorias excepcionales. Sí, digamos que la Italia en general ya es una destinación que ofrece muchas experiencias únicas y entonces lo que quieren hacer, también incluso destinaciones clásicas, proponer experiencias todavía más especiales que puedan hacer descubrir estas dichas destinaciones en un modo más personalizado, pero también evidentemente otras destinaciones nuevas. La Italia en general es un país donde todo el mundo tiene una experiencia muy especial. Estos viajeros desean experiencias sublimes, que les brinde profunda comprensión de la cultura italiana y esta agencia, junto con sus 4.500 partners, dan la seguridad y calidad que ellos buscan. Sí, Enit, la oficina del turismo italiano, tiene dos oficinas aquí, una en Los Ángeles y otra en Nueva York, y así pueden ayudar a todos, no solo al consumidor final, que obviamente es para ellos importante, pero sobre todo a todo lo que es el trade, ¿no? El trade americano en general, norte y obviamente México, y así pueden ayudarles en cualquier cosa, pero lo más importante es que ellos son un soporte para descubrir, ¿no? Para ayudar a descubrir la destinación, Italia. Italia National Tourist Board está presente en todo el mundo, y actualmente cuenta con la campaña The Luxury of Beauty, que termina el 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Cancún, con el objetivo de promover el turismo hacia Italia.